¿Qué tal amigos? Los saludos a sus amigos, los gemelos de Sinaloa Revo esta canción, Muerto en Vida, un consejo para todos ustedes Dice más o menos así Haciéndole a la drogante me hizo reflexionar los momentos en que hacía llorar y amar Dijo hijo no hagas eso que puedes tú caer que no te vas a poder tú levantar Y nunca le hice caso, me la pasaban con mis amigos bloqueando Me gastaba el dinero de la renta y mi jefa trabajando Y yo de Tereco y mi madre llorando por lo que yo estaba haciendo Mi madre me dio ejemplos Va a seguir y no, no está más siguiendo Los gemelos de Sinaloa ¡Suscríbete al canal! Y pásame el tiempo Y yo de Tereco la seguía consumiendo mi madre preocupada Porque su hijo estaba perdiendo Una mañana, desperté en la madrugada y mi hermana gritando Ahí estaba el cuerpo, de lado mi madre había muerto Como me arrepiento, como me arrepiento Ahora estoy vivo, pero por dentro de su puerto no tengo a mi madre Yo mismo ya sé esto Y aunque me encuentro sufriendo